Y entonces lo siguiente que recuerdo es, todavía tengo la imagen acá, es que estaba yo tirado en la cama y alcanzo a ver cómo estaba la puerta de mi cuarto abierta, los paramedicos encima de mí, el pasillo y la gente asomada en sus cuartos. Me suben al, yo no me baño, al rescue, a la ambulancia y me llevan al hospital. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Al día siguiente me levanto en la mañana y en cuanto me levanto de la cama. Eugenio Derbez va a parar al hospital. Tremendo susto dio el comediante. El exitoso comediante se sinceró sobre lo que tuvo que pasar al querer cumplir su sueño americano a sus 50 años. Y es que aunque hoy en día se encuentra en la cima, tuvo que pasar por algunas circunstancias, narrando lo que hizo cuando se encontraba dando su primer show. Me acuerdo que salgo a dar mi primer show. No había comido porque venía yo de México de grabar. No había desayunado, no había comido y por estar ensayando no me dio tiempo de comer. No obstante, el actor en medio de los nervios pudo dar el show que tenía planeado. Al final de este sin haber comido, se dirige a un restaurante supuestamente para ingerir algo. Salgo, doy mi primera función con un estrés que no te puedes imaginar. Salí lleno de estrés, al final acaba el show, aplausos y demás y me voy a comer con todos mis compañeros. Sin embargo, la historia no fue así, pues la comida cruda no está dentro de las preferencias del actor. Y en esta ocasión, el menú era eso, por lo que no decide comer. Y me llevaron a un lugar de sushi donde todo era crudo. Y a mí no me gusta la comida cruda, entonces dije, no, mejor no como. En ese entonces, el actor decidió hospedarse en un hotel no tan costoso, el cual estuviera cerca de su lugar de trabajo. En un hotel que aparte, como yo no pagaba el hotel, como no me pagaban el hotel, le dije a mi asistente, mira, el que sea, el tema cerca del teatro. Y me consiguió un hotel, creo que era un Days Inn, algo así, una cosa. Eso sí, el comediante jamás imaginó lo que estaba por venir en aquella ocasión. Me levanto y de repente me empiezo a sentir mareado y siento que me voy a desmayar. Y claro, era porque no había comido nada en no sé cuántas horas, más el estrés de la noche. En ese momento fue que decidió marcar al 911 para pedir ayuda, pues como se encontraba en un hotel de paso, no contaba con servicio médico. Y cuando sentí que ya me iba yo a desmayar, dije, I'm sorry, 911. Y yo, I'm fainting, I'm in the hotel no sé qué, cuarto no sé qué, y cuelgo y me desmayo. Relatando que es lo que recuerda de aquel trágico momento, pues el no comer le pudo haber salido muy caro. Y entonces lo siguiente que recuerdo es, todavía tengo la imagen acá, es que estaba yo tirado en la cama y alcanzo a ver como estaba la puerta de mi cuarto abierta, los paramédicos aquí encima de mí, el pasillo y la gente asomada en sus cuartos. Me suben al, yo no me baño, al resquio, a la ambulancia y me llevan al hospital. Pero vaya situación la de Derbez, y es que sin haber generado aún nada de dinero, el hospital ya le estaba cobrando un alto precio, por lo que él hizo lo imposible por cancelar esa deuda, pues tampoco le habían hecho algo en ese hospital. El caso es que creyeron que eran, nadie, nadie sabía quién era yo, y tres horas después, Luzma, ya estaba yo en la calle, con una cuenta de como 20 mil dólares, no te miento, como 20 mil dólares, y sin haberme hecho absolutamente nada. Yo, yo traté de evitar pagarla porque no me hicieron nada, nada más me, y acabé pagándola, tuve que pagarla sin que me hicieran nada. Entonces, ese fue mi debut en inglés, en un monólogo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.